Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Vance en otro nuevo gameplay acerca de movimientos de este PS. Bien, esta vez os voy a venir pues con nuevas cosas, sobre todo regates, pero antes voy a tocar un par de temas que no sé si toqué en el primer episodio, pero que quiero recordar. Me preguntabais cómo se desmarca, bien, es muy simple, aquí aparece el mando. Bien, señaláis, por ejemplo, vamos a señalar al jugador que está en la banda, que es Cristiano Ronaldo, lo señalamos, y clicamos el joystick hacia adentro, como podéis ver, tira un desmarque rápidamente, vamos a señalar ahora a este que está aquí más atrás, lo veis, clicamos y como podéis ver, sale corriendo, ya está listo para recibir un pase de nuestros jugadores. Bien, una vez hecho el tonto aquí, el canelo, el jugador, bueno, el portero va a sacar y vamos a tocar el tema de las paredes. Para el que no sepa lo que es una pared, y espero que nadie se, ya lo digo más veces, que nadie se ha tomado en este comentario, ni mucho menos, una pared, pues viene a ser que un jugador se asocie con otro rápidamente, ¿no veis? Le da la pelota y sale corriendo buscando un desmarque, eso es una pared, es como apoyarse con un compañero. ¿Cómo se hace? Lo que tenéis que hacer es apretar el L1, este botón que hay aquí, y dar el pase, por ejemplo, así. Y si antes de cogerla ya le dais el L1 triángulo, por ejemplo, como podéis ver, la devuelve al pie. Fijaros, no tenéis que hacer nada y ya está, y ya lo hemos dejado solo. O sea, apretamos el L1 y le damos a la X para que el jugador inicie un desmarque para hacer una pared. Y si antes de tocarla ya le damos al L1 triángulo, se la devuelve en carrera. Lo vamos a ver otra vez, fijaros, antes de que la toque, y ya está. Y se la pone para que la coja con el pie. O sea, se la pone muy bien. Ahí apreté R2 para hacer un control mejor. Bueno, ¿qué más? La pared se puede hacer también, pues como vais a ver ahora, con el círculo. Si le damos solo al círculo, supuestamente también se la debería de poner ahí al pie. Pero bueno, lo mejor es darle o con el L1 triángulo o con el triángulo normal, como podéis ver ahí. Bien. Buena parada de casillas. Vamos a tocar ahora el tema del pase y el tiro manual. El pase y el tiro manual no son algo que yo use mucho realmente. Bueno, el tiro lo uso bastante, pero el pase no me gusta mucho porque hay que calcular demasiado. Solo en algunos momentos lo uso. Pero ¿para qué se usa sobre todo? Y lo vais a ver ahora. Muy bien. Bueno, aparte de si queréis poner un pase así, pues muy concreto, para esto. Aprietas el L2, le das al círculo y la picas justo donde quieres. Sobre todo ¿para qué viene bien? Pues aquí, si queremos hacer un centro atrás, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Apretamos el L2, sale la flechita y si la laís con ella y solo tenéis que darle a centrar. Si apretando el L2, apretamos R2 también, vais a fijaros ahora. Mirad qué picadita más intensa. La flechita perfecta para, pues por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. O sea, la picamos así, controlamos de pecho y volea que te crió. ¿Vale? Como veis la volea y va la escuadra. Recordar, L2 para pase o tiro manual, para lo que sea. Y si apretáis R2 aún encima, pues es igual que apretar R2 y círculo. Lo vais a ver ahora. Fijaros, R2 y círculo, como la picada es más intensa que si le das solo al círculo. Pues lo mismo con el L2, donde aún encima es completamente manual. ¿Vale? Recordarlo. Por último, si apretáis L2 para tirar, el tiro es más preciso generalmente. No solo es porque es a donde señaláis vosotros. Las voleas, y esto ya lo iréis comprobando, es como que las pegan más a colocar. Es como que no las tiran tan fuerte. Las tiran de otra manera. Pero vamos, que podéis hacerme caso que es completamente verídico. Bien, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a el uso del amago del cuadrado con la X. Por ejemplo, este. Solo tenéis que hacer esto. Cuadrado de X, sin tocar nada. Fijaros, cuadrado de X, cuadrado de X. Y lo que hace es un amago en el que la pisa. Vamos corriendo y hacemos cuadrado de X y la pisa. Cuadrado de X. ¿Os fijáis, no? También vale con el círculo y la X. El triángulo no. El triángulo o la X los tenemos que cancelar con el R1 y el R2. Lo vamos a ver ahora. ¿Lo habéis visto? Apretamos X. ¡Ey! Perfecto. Le damos al pase. Y... Ahora. No. Bueno, es que hay veces que no... Si es muy tarde, no va a salir. Hay que hacerlo, por ejemplo, aquí. La tiramos en largo. Le damos a la X. Y antes de cogerle R1 y R2 y se cancela, ¿vale? R1 y R2 a la vez. Con eso, además, cogemos el control más manual del jugador en caso de que no haya llegado a la pelota. Por ejemplo, aquí. Y si apretamos R1 y R2 nos podemos dar la vuelta e irnos. ¿Vale? Recordarlo. R1 y R2. Bien. Vamos a tocar ahora el tema de los autopases. Hay dos maneras de hacerlos. El primero que es vas corriendo así y haces así. Le das un toque al R2. Y como ahora no hay rivales, no lo vais a notar tanto. Pero es como que da un toque en largo, ¿vale? Con este toque al R2 que le damos en el momento preciso, ¿vale? Mientras vamos corriendo para darse toque en largo. Y el otro es, mientras vamos así apretando el R2. Si ahora le damos un toque a R1, fijaros. Habéis visto como ahí, como la tira así fuerte de repente. Bien. Pues con eso, si tenemos un rival delante y lo hacemos, le vamos a hacer un caño, ¿vale? Si apuntáis al rival, le vais a hacer un caño. Recordad, mientras vamos apretando R2, apuntamos al rival. Le dais a R1 y le va a hacer un caño. Vamos a, de hecho, vamos a meter un defensor para ir probando algunas de estas cosas. Otras me voy a ir atrás. Pero bueno, mirad. Vamos apretando R2. Vamos a ver si viene Carvalho. No tiene por qué salir, no importa. Es solo para que veáis el movimiento, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis a lo que me refiero, no? Se la tira en largo. Se la tira L. Si apuntáis al jugador, le vais a meter un caño. Ya os digo, podría, pues, realmente hacer recortes en el vídeo, pero quiero hacerlo así en directo. No me importa que no salga. Ahí lo veis, otra vez el movimiento del... ¿Cómo se dice? Perdón. Del autopase. ¿Vale? Porque se pueden hacer autopases o caños. Ahí tenéis, ¿visteis? A puntito de salir esta vez. Vamos a ver si sale esta vez con Cristiano. Ya va a ser la última. Ahí lo tenéis, perfecto. Y el golazo de Cristiano Ronaldo. Recordad, mientras apretamos R2, le damos R1, este de aquí arriba, señalando al rival. Y con eso le vamos a meter un caño. Si señaláis un poquito hacia un lado, vamos a meter un autopase. Bien. Una vez que entendemos esto, vamos a enseñaros el sombrero. El sombrero es algo muy fácil. Vamos andando y con este joystick de la derecha lo presionas dos veces y fijaros. Ya está. No hay nada más que ver que eso. Eso es el sombrero. Dos veces a este joystick. Y ya está. Ese es uno de los regates más sencillos. Realmente no es de los más útiles, evidentemente. Aparte hay muchas veces que lo vais a intentar y no va a salir. Vamos a ver esta vez. Bueno, pues esta vez sale. Parece que va a ser solo por dejarme mal. A ver si le sale Benzema. Pues no. Efectivamente, como veis, a este sí que se le ha quedado el balón atrás. Ya os digo, eso es muy típico. Y es por eso que no es... Mirad cómo la sacan jugada, ¿eh? Por eso no es realmente tan útil. Vamos a ver si que dira... ¿Veis? Efectivamente, eso es algo que suele pasar mucho con este regate. Bien. Vamos a pasar ahora a la aplicación del R3. Diréis, ¿de qué habla el pollo? Pues fijaros. Damos este pass y si lo recepcionamos apretando R3, ¿os habéis fijado en el control de Ozil? Vamos a repetir sin R3. Fijaros. Se da la vuelta controlándola. Pero vamos a hacerlo ahora de nuevo con el R3 apretado antes de recibir el balón. Lo apretamos. Y si os fijáis, la levanta con el tacón. Es muy útil porque se da la vuelta muy rápido. Recordad, apretando R3. ¿Vale? Fijaros. Es mucho más rápido. Además, levanta el balón. Lo cual muchas veces os va a servir si el rival intenta robarse el balón al resbalillo o algo. Muchas veces os lo vais a llevar así. Así que recordad, apretad el R3 en los momentos necesarios. Además de eso, pues también podéis hacer esto. Fijaros. Y ahora... Uy, bueno. Se le ha ido muy mal a Benzema. Se le ha ido muy lejos. A ver, Cristiano, si la roba. Efectivamente, ya está. Mirad ahora. La picamos. Le damos hacia atrás. Y sombrerito. Luego, perfecto para hacer una volea. Recordad. La picáis siempre con el R3. Lo vamos a hacer sin defensor para que salga bien. Fijaros. Se la paso. La pico con el R3. Y señalo... Bueno, pues otra vez. A ver. Señalamos hacia atrás. Y ahí tenéis el sombrerito. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Además, también... Bueno, aparte de... De esa picada. También hay otra que es controlándola así. ¿No veis? La controláis más alta. Si os fijáis. Que de la manera normal. ¿Vale? Así que recordad. Se aprieta R3 para controlar picándola. Ya sea por alto como por bajo. Bien. Vamos a tirar. Bueno, fuera. No pasa nada. Esa es la aplicación del R3. Todo lo que os puedo enseñar. Ahora os voy a enseñar un par de regates estando completamente quieto. ¿Vale? Vamos a pasar el balón a afil. Una persona con mucha técnica. Mirad. Estando quieto con el balón en el sitio. Si le damos a esta joystick atrás y esta arriba. Fijaros. Lo habéis visto, ¿no? Ahora si le damos lo mismo pero abajo. Perdonad. Ahí. Ahora si le damos abajo y a la derecha. O sea, un regate un poco diagonal. Como podéis ver también. Y lo mismo para arriba a la derecha. ¿Os fijáis? Y hacia adelante. Pero bueno, hacia adelante. Si no estáis bien cerca del balón. En vez de este. Lo que os va a hacer es este. El taconazo del que ahora vamos a hablar. De momento hablamos de eso. De las pisadas. ¿Os van a servir? Pues si estáis quietos. Si veis que os va a entrar un rival. Sobre todo el del tacón. Tener en cuenta la pierna. Porque Cristiano, por ejemplo. La pasa por detrás. Hacia el otro lado. Precisamente. Fijaros. ¿Por qué? Porque es diestro. ¿Para qué os sirve? Va a proteger el balón con el cuerpo. Tiene el cuerpo delante. Muchas veces. Este regate. Bueno, ese también es útil. Si veis que os va a entrar de frente. Pero este. Lo que va a hacer muchas veces es provocar una falta. Además de que es útil y de que es bonito. Vamos a pasar ahora a las bicicletas. Es de lo más sencillo. Solo poner el joystick delante. E ir arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y como podéis ver. Que dirá. Hará las bicicletas. El movimiento realmente de una bicicleta es así. Y así. Entonces si veis andando. Hacéis así. Uy. Perdonad. Así. Y que dirá. Las hará sin ningún problema. ¿Vale? No es el mejor ejemplo para hacer bicicletas. Perdón. Pero fijaros. Ozil. Que bien las hace. Que rápido. Ahí tenéis. Tas, 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 tas. Entonces después de la bicicleta vamos a ir a la bicicleta inversa. La bicicleta inversa empieza desde arriba. Y va hacia delante. Es esa. Esta bicicleta no se puede hacer repetidas veces. No es tan fácil. Al tener que hacer así los movimientos como podéis ver son más pausados. Pero que tiene de bueno esta bicicleta inversa. Fijaros. Si hacéis así. De arriba a delante. Y luego si nadáis arriba. Fijaros ahora. Uy. Uy. Ahora. Ahí tenéis. Hacéis la bicicleta como un amago. Y salís hacia arriba. Ese regate. Aparte de que me gusta mucho. Es también útil. Fijaros ahora. Ahí lo tenéis. Y que más se puede hacer con esta bicicleta inversa. Se puede hacer al revés este regate. Lo vais a ver ahora. Venimos para aquí. Y si hacemos la bicicleta igual. Pero señalamos. Arriba a la izquierda. Uy. Perdón. Uy. No me lo. Pues no me lo he querido hacer. Se ha quedado. Bloqueado. Es algo que pasa a veces con ese regate. No siempre sale. No es de los más fáciles. Pero lo vamos a ver ahora otra vez. Así. Mirad. No veis. Se queda. No sé por qué. Muy bien. No sé si es que yo no lo hago del todo bien. Pero bueno. Lo vamos a ver. Espero que me salga. Ahí lo tenéis. Hacemos la bicicleta. Y al darle hacia atrás. Lo que hace es ese amago. Viene muy bien muchas veces ese. A mí de verdad que es de los regates que más me gustan. Bueno. Perdón. Bien. Una vez comprendidos este regate. Recordad. Bicicleta inversa. Y luego arriba. O bicicleta inversa. Y atrás. ¿Vale? Recordad que no siempre van a salir bien. Este regate es de los más complicados. Pero bueno. Espero que hayáis entendido lo que es. Y que con la práctica os salga. Yo realmente como no es un regate que use mucho. Aunque sí que me gusta un montón. Pues no le tengo realmente pillado el truco. Y menos al que se va hacia atrás. Que es el que más me gusta. Pero que ya os digo. Que no me sale siempre. Así que vamos a pasar ahora al amago de los joysticks. El amago de los joysticks es realmente de los más fáciles. Fijaros. Es abajo arriba. Y hace en la salida hacia arriba. Y si haces arriba abajo. Siempre el segundo es el que marca hacia donde sales. Fijaros. Si primero le das hacia abajo y luego hacia arriba. Sale hacia arriba. Lo vais a ver ahora. Abajo en el joystick derecho. Y arriba en el izquierdo. ¿Vale? Y si lo hacéis al revés. Pues el amago va a salir hacia abajo. Lo vais a ver ahora. Bueno. Me la ha quitado Carballo. Pero bueno. Creo que lo habéis visto igual. Vamos a pasar ahora a la ruleta. La ruleta es muy fácil. Empezamos desde arriba. Y completamos el círculo. Realmente acaba delante. Aunque yo por inercia muchas veces haga más recorrido. Pero realmente acaba delante. ¿Qué más se puede hacer? Pues la ruleta. Uy. Perdonad. No estaba mirando a la pantalla. Y no me di cuenta que había un rival. Bueno. El otro regate que se puede hacer. O sea. El otro regate. La ruleta. Si la empiezas desde abajo. También se hace hacia el otro lado. O sea. Eso es lógico. Y se puede dar el caso de que. Depende del jugador. Te la puede hacer con un solo pie. Al hacerla hacia el lado contrario de su pie. Bueno. ¿Vale? Eso ya pues. Si sale bien. Es igual que el amago este. El de cuadrado X así. No el de quedarse quieto. El amago normal. Este. Hay jugadores que si señalas un poquito hacia atrás. Así por ejemplo. La hacen con la cola de vaca. El que no sepa lo que es. Que busque cola de vaca Romario. Y lo entenderá perfectamente. Bien. Vamos a pasar ahora al 1-2. Con el tacón. El 1-2 con el tacón es este. Atrás adelante. Y hace ese toque. Lo podéis hacer hacia arriba. Se puede hacer. Pues hacia cualquier dirección. Hacia delante. Nunca hacia atrás. Pero podéis hacer. Lo vais a ver de nuevo. Así. Hacia un poquito abajo. O sea. Un poquito arriba. Un poquito abajo. Recto. No tiene ningún tipo de problema. Es de los regates más fáciles. Y es bastante útil. Por ejemplo. Si os encontráis. Con. Varios defensas de frente. Lo hacéis. Y muchas veces. Cuela. Sobre todo. Y os digo. En Liga Master Online. No. No con la máquina. Ahí tenéis. Mirad que fácil. Y nos hemos ido. Y hemos metido un gol precioso. Recordar. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Bien. Ahora. El 1-2. De Iniesta. El típico regate. De cambio de pie. Bien. Este regate. También es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer. Es darle. Arriba y adelante. Y ahí lo tenéis. O abajo y adelante. Y ahora. Después de esto. Vamos a esperar. Aca entre Carvalho. Nos vamos hacia aquí. La pisamos. Vamos hacia aquí. Y doble cuadrado. Ahí tenéis. A puntito de meter un chicharrazo. Es una pequeña combinación. Así rápida. De un poquito lo que os estoy enseñando. Y ya solo quedan tres cosas por enseñaros. La primera. Imagino que el más deseado por todos. Es el regate de tacón. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Muy fácil. Abajo, abajo. Fijaros. Izquierda, izquierda. Abajo, abajo. Es muy fácil. Solo tenéis que dar. Primero con el joystick derecho. En una dirección. Y luego con el izquierdo. En la misma. Obviamente. Es un regate de 180 grados. Eso quiere decir. Dos ángulos rectos. El primer ángulo recto. Hostia. ¿Por qué he dicho 180? Un regate de 90 grados. Precisamente. Eh. Fijaros aquí. Lo vais a ver. Hace un giro. De 90 grados. Solo tenéis que darle. En la misma dirección. Que la que le dais. En el joystick derecho. ¿Vale? Pero recordad. Que solo se puede hacer. En 90 grados. O sea que. O a la izquierda. O a la derecha del jugador. Nunca en otra dirección. ¿Vale? Si le dais hacia atrás. O hacia adelante. No os va a hacer el mismo regate. O no os va a hacer nada. Así que recordad. Arriba, arriba. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Bueno. Abajo, abajo. Perdón. O. Derecha, derecha. Ahí tenéis. Bien. Pero siempre bien colocados. Y como último regate. Os dejo la elástica. También es fácil. Es. Este joystick hacia aquí. Y luego este hacia aquí. Lo vais a ver ahora. Ahí la tenéis. Y la elástica inversa. Que es lo mismo. Pero al revés. Primero hacia este lado. Y luego hacia este. A ver. Es que. Que dira. No sé. Ahí la tenéis. Perfecto. No sabría. No sabía ni que que dira. La supiese hacer. Lo vamos a ver de nuevo. Con Cristiano Ronaldo. Ahí. Y. Ahí la tenéis. También. Bueno. Recordad. Que si estáis en diagonal. Cambian. La forma de hacer los regates. Tenerlo en cuenta. Yo por eso ahí tardé un poquito. Me lo tuve que pensar. Alier torcido. Alier torcido. ¿No veis? Cambia la forma en la que hay que hacer los regates. Eso es algo que iréis teniendo en cuenta con el tiempo. Cuando le cojáis la práctica a estos regates. Ahí tenéis. Uf. A puntito de meter el gol. Espero que os sirvan de algo todos estos regates. Cualquier duda. Preguntadme en la descripción. Yo creo que han quedado claros. Ahí tenéis. La picamos. Tiramos. Si para donde casillas. Así que nada más que decir amigos. Que aquí estuvo el polio. Como siempre para todos vosotros. Espero haberos ayudado. Ya sabéis lo que hacer. Si es así. Ayudarme vosotros con un like. Un fab. Lo que sea. Y en el próximo episodio. En principio. Tengo pensado hablar del balón parado. Y un poquito. Repasar. Pues. Como pienso yo. Que se puede. Usar bien. Esos regates. ¿Vale? Os pondré varios ejemplos. Jugando. Con. RBN. De como se pueden usar bien. Esos regates. En un partido. Y sobre todo. Ya os digo. Prestaré atención. Pues un poquito. A los tiros libres. Y a los saques de esquina. Que es algo que realmente a mi. No es que se me de muy bien. Porque ya sabéis. Además que tengo una obsesión. Con sacar. De saque de esquina. Para. Por favor. Ay. Madre mía. Y me lo cambia. Y me lo cambia. Bueno. Para que veáis. Que pasan hasta aquí. Esas cosas. Eso. Que tengo una pequeña obsesión. Con lo de meter de volea. Pero que aún así. Bueno. Os intentaré enseñar. Todo lo que sea. Acerca de los saques de esquina. De las faltas. Y sobre la aplicación. De los regates. En un partido. Así que nada más que decir amigos. Un saludo. Aquí estuvo el Polio Vanzi. Hasta la próxima. Chao. Y ahora sí. Se me había olvidado. Os voy a añadir este pequeño detalle al final. Apretáis R2 y L2. Círculo. Señalando hacia delante. Y ahí tenéis el tiro desde campo propio. Que algunos me habíais preguntado. Creo que es bastante fácil. L2 para el tiro manual. R2 para que coja más altura. Y círculo. Porque desde ahí. No nos dejan tirar con el cuadrado. Vale. Lo vamos a repetir. Vamos a ver. Intentar hacerlo. Si queréis meterlo. Lo tenéis que intentar hacer siempre. Con jugadores. Como Xavi, Alonso, Pirlo. Jugadores que tengan un buen desplazamiento de balón en largo. Y sobre todo que sea rápido. Lo vais a ver ahora. Ahí está. Este puede ser que entre. No va a ser. Pero bueno. Que ya sabéis que si tenéis que intentarlo. Tiene que ser con jugadores así. Y intentar también que vuestro rival tenga un portero que tenga una actitud ofensiva alta. Por ejemplo, Negwer es de los que más se los come. La verdad. Así que nada. Ahora sí. Me despido aquí. Espero que os haya servido de algo. Chao.